aquí estamos otro día otra semana más estoy terminando de ahora pero un poquito de las noticias de mi país contra un canalito por ahí y nada ahora estaba preparando para salir mi cafecito por aquí detrás está nunca falta y que les iba a contar que el tiempo el clima ha cambiado mucho por aquí hoy ayer estos días han estado muy grises muy tristes que voy a tener que ir con mi hija que nos queda un poquito lejos pero tenemos que ir a cambiarle el vidrio al celular se les rompió y hay que repararlo entonces tenemos que ir a la ciudad a calcio digo la ciudad porque esto donde yo vivo aunque le llamen ciudad para mí no deja de ser un pueblito hoy ya pueden ver todo gris la orquídea todavía sigue en pie que suerte a esta plantita la tuve que le hice una remodelación pero ya veo que le están saliendo está floreciendo y le compré este regador automático nada se lo lo siembras ahí en la tierra y la planta va pidiendo agua según su necesidad bien pude hoy ir a hacerme mis uñas les voy a mostrar el modelito que me hice es bastante parecido al anterior lo único es que tiene escarchita no sé si se note demasiado pero la próxima vez que vaya me voy a hacer otro ya un color que se vea no se llama o yo sé estamos en la ciudad de calcio bueno chicas estamos en una plaza de carlsruhe bastante conocida se llama la puerta de etlinger o etlinger tour y debajo podemos ver la tienda de decoración de pot que me encanta y james jale aquí enfrente con taylor y hay muchísimas tiendas esto es como quizás dos veces más que milanero 1 un parque de Gracias por ver el video. 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 Y nada. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ir a hacer una pequeña aventura hoy a vitrinear, como dicen por ahí, a Ropenheim. Esto queda en Francia. Realmente se habla francés, se habla alemán también. Y vamos a ir a ver un poquito de las tiendas. Hoy es sábado, a comer algo. Yo tengo hambre. Y nada. Dar un paseíto simplemente. Nada de compras grandes. Realmente no hace falta. Ay. Hay que frenar aquí. No, I'm not a writer. Ok. No, I'm not a writer. bueno señores tuvimos muchísima suerte con el parqueo o estacionamiento porque esto está lleno y es sábado y esto está repleto de gente esto es un outlet no hay problema El día está hoy precioso No hay necesidad de ponerse chaqueta Por aquí hay una tienda de maquillaje Una única tienda Y es Kiko Pero no tengo mucho deseo de ir a Kiko Les voy a mostrar más tarde Esta correa que me compré Que es 24 euros Espresito Y voy Hay mucha gente hoy afuera Esta es la temperatura ideal para salir para salir a caminar, a salir a andar en bicicleta. Bueno, hoy vamos a tomar una ruta diferente para variar y mostrarles otros lugares. Vamos en camino a Ettlingen. Normalmente doblamos por aquí. Cuando venimos, hoy vamos a seguir todo recto, derecho. Aquí hay una vista. Dice Matías que hay una vista digna de observar. Mira, mira, mira. Don Danilo ya la conoce, don Danilo. Una belleza. Lástima que no puedo poner estas canciones, pero voy a conseguir un mix porque me gusta mucho. Esta. No, tú no puedes, tú no puedes con ese. Olvídate. ¡Gachuchita! Ya, me lo dejó chiquitito atrás. Tienen un lavacarro aquí. Bueno, lo más curioso de estos pueblos es que están muy cerca uno de otro. Entonces, tú vas, por ejemplo, en una ruta 12 kilómetros y pasas como tres o cuatro pueblos pequeños porque están muy cerca. Estamos ahora adentrándonos en la ciudad de Ettlingen. Alguien de mi audiencia aquí en el blog me dijo que vivía en Ettlingen si no me equivoco. Así que, ¡que levante la mano y diga presente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bonita, nos ha gustado mucho. Tenemos que volver para acá. Es muy linda la ciudad, de verdad. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Grande, mira para allá! ¡Oh, grande! Mira aquí pasa el tranvía. Y por aquí está un restaurante que sirva sopa por ahí. Ahora estoy esperando que me vengan a buscar. Estoy en la Mühlenstraße 27, Farmacia. que abre los domingos. No todas las farmacias en Alemania abren los domingos. Déjame ver si cruzo aquí. ¡Oh, miren qué belleza! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! Tiene hambre! ¡Con pollo! ¡Con poñito! ¡Hambre con boca! ¡Si! El día está precioso. El día está hoy hasta como 20 grados. ¿Cosechan? ¿Aquí? ¿Qué siembran? siembran tomate hoy vamos a despedir el blog espero que a pesar de haber sido un blog diferente un blog algo más corto les haya gustado y nos vemos si dios quiere en el siguiente blog semanal del canal besitos y cuídense mucho ay qué casita más bonita me encanta ese estilo de casa como blanco con negro y gris que un índice gente con cuarto con cual gente con dinero con cuarto